Las bajas temperaturas en la frontera de Estados Unidos con Canadá están cobrando la vida de inmigrantes, como un mexicano de 45 años encontrado sin vida en Vermont. Su muerte es una de varias registradas y Robert García, jefe de la patrulla fronteriza en el área de Swanton, ha documentado en su Twitter los cruces ilegales a temperaturas por debajo del punto de congelación, en algunos casos de familias con niños y en otro, como indica esta fotografía, que hasta pasan descalzos. Hay muchas personas que se lucran de prestar, de vender un servicio, te llevas a tal sitio, ya llegas a tal lugar, ya más que ves un taxi, llegas. En teoría suena muy fácil, pero en la realidad la gente se encuentra con situaciones que llegan a la frontera con sandalias, con ropa no apropiada, a temperaturas de menos 10, menos 15. El tráfico de inmigrantes va en aumento desde Canadá a Estados Unidos y viceversa. Desde el pasado mes de diciembre, varios migrantes varados por sus procesos migratorios en Nueva York iniciaron su travesía hacia Canadá y, según CAFLA, se han procesado a razón de 100 solicitudes de asilo diarias. Creo que las personas como que lo agarran como una moda, ¿no? Salir corriendo de un sitio para irme a Estados Unidos y luego salir corriendo a Estados Unidos para irme a Canadá. Ya van más de 1.500 personas que han sido detenidas en la frontera noreste del país por cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos desde octubre pasado, lo que representa un aumento 10 veces mayor en comparación con el año anterior, según estadísticas oficiales. Ángela González, Voz de América, Nueva York.